Y hay nada más Y hay nada más Y hay nada más Y hay nada más Bueno Bueno Queremos entrar en nuevo En la canción Queremos entrar en el pueblo Buscar la canción En la canción Un pequeño estudio Y obtenerlo más Saber que el lugar En la batería, un maestro de música, un hombre que anda de ISM, instituto de instituto, siempre haciendo su prensa, su prensa, pero lo que les toca a los huevos es eso para acorregarnos en los exámenes y con los jueves. Trabajos, cuando digo huevos, me refiero a las maras chicas de huevos, a estas. Pero es nuestra batera y es nuestra seguridad y se llama Nini País. En la defensa, porque ese es el corteo, son la base, si no te marcas goles, por lo menos empatas, así que son la seguridad, que la seguridad está en la mano de la meta. Nini y aquí en defensa, defensa central, vivo, lateral izquierdo, lateral derecho, sube por las bandas y es un músico de proximidad porque vive ahí al lado nuestro bajista, Alfonso Músico Espino. A todos los que están visitando Santiago y Galicia en general, a margen de que ya se que habéis quedado sin falta, como el Godízo Paisal, o las Díaz, o el carácter entrañable de los gallegos, también quiero hablaros un poquito de nuestro sentido de la economía. Lo aprovechamos todo. El señor que está ahí a las doce cuerdas no es simplemente un músico, no. No es un músico más, no. Es algo más. Es que además asegura el bienestar de todos. Porque es consellero. ¿Qué coño de consellero? ¡Expresidente! Da igual, bueno. ¡Funcionario de Asuntos Sociales de la Ciudad de la Vista! ¡Presidente! 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 La verdad es que somos bien profesionales. Algunas personas ya han oído esto y son una vez de memoria. Pero no importa, porque siempre hay gente nueva y está bien. Cuando ella dice a vuestras casas, dice, ¿qué te gustó? La gente atrás no estaba mal, no, no sé qué mal. Pero camino de ella descubrimos esta gente muy apañada. Tiene un sentido de economía muy práctico, economía de proximidad. Este señor que está aquí es algo más también que en nuestro invitado, que en nuestros hoy. Es ginecord. y nosotros no hemos podido sacarle partido en este grupo yo le pido la revisión y se le va a decir no, ángel, lo pido es un glólogo lo tienes que creerás pero es un hombre atoríficamente si me puede sorprender con nada lo que creerán lo ha visto todo pero todo, todo y más allá es nuestro capitán nuestro fundador se llama Chema 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 Gloria 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 Yo terminaba de contarles historias de Gloria Abudí despues ese primer encuentro Me sentía muy feliz, y mi corazón saltó. Un día la vivení, despatito está mi casa, en la puerta y con el top top, yo fui amigo. Nos miremos fijaamente y él ya me lo dijo así, el chismo, mi nombre es G, G, O, R. Y la, 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 la gloria. no y 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